Tratará de crear una forma de entrar en tu mente Para que imagines que vivís en un mundo feliz Para que no lo pienses y que no puedas resistir Puede ser una moda, tal vez sea un chip en el frente Descubriendo palabras que luego tendrás que decir Creo que me dijiste que deberíamos huir Lejos de aquí, lejos de aquí Con vos se abajé Tratarán de crear una forma de entrar en tu mente Tienes palabras que luego tendrás que decir Estableciendo de ellas que deberás obedecer Puede ser una droga, tal vez sea un chip en el frente Para que imagines que vivís en un mundo feliz Y creo que me dijiste Y que deberíamos huir Lejos de aquí, lejos de aquí Como salvaje ¡Ey! Lo que me dijiste Que deberíamos huir Lejos de aquí, lejos de aquí Como salvaje Lejos de aquí Lejos de aquí Como salvaje Acatarán de crear una forma de entrar en tu mente ¡Bravo! ¡Bravo!